Esta Navidad déjanos consentir a mamá. Nosotros preparamos la cena navideña. Tradición y calidad nos distingue. Mireia Alberto, banquetes y eventos. Ya estamos listos para las posadas. Reserva tu fecha con anticipación. 646-183-7916. Más de 25 años de experiencia nos respalda. Deliciosos banquetes sin excepción de platillos. Un deleite para el paladar más exigente. Mireia Alberto, Mireia Alberto. Mireia Alberto.